Radio Polar presenta Domingo en Familia, portadores de la palabra de vida a esta hora del domingo en que la familia se prepara para compartir la mesa. Un mensaje de cariño para usted que aprecia a los suyos y busca estar con ellos. En domingo, este día que Dios nos regala para compartir en familia. Domingo en Familia Un beso pensativo El viento canta libre sus canciones Se desliza suave sobre el mar ¿Quién compone la canción del viento? ¿Quién genera tanta claridad? Aleluya Aleluya Todo eso es luz, todo es amor Aleluya Amigas y amigos, reciban nuestro cordial saludo a esta hora del domingo. Estamos comenzando el mes de julio Es el mes que trae de regalo la fiesta del 16, el día de la Virgen del Carmen Madre, reina de todos los discípulos misioneros de su hijo Que caminamos por esta tierra chilena Desde Roma Está viajando hacia América Latina El Papa Francisco Que nos ha regalado hace 15 días Con esa estupenda carta Que nos llama A cuidar nuestro planeta A velar por la vida en la tierra El Papa visitará Ecuador, Bolivia y Paraguay Tres países de nuestro continente Tres comunidades de hermanos nuestros latinoamericanos En Ecuador Se están preparando para recibirlo esta tarde En la semana llegará a Bolivia Y finalmente a la República del Paraguay Vamos a compartir con ustedes Canciones Opiniones Palabras Con las que las comunidades de estos pueblos Están preparando su venida Mientras tanto El Papa durante la semana Ha hablado Ha enviado mensajes Y nos ha recordado Que la familia Es la unidad Fundamental De la sociedad Vamos entonces Este domingo 5 de julio A compartir Canciones Noticias Mensajes De nuestra comunidad Cristiana Desde el Santuario De Jesús Nazareno Les saludamos Sopla Señor Sopla Señor Sopla A pesar de mis caídas Hazme fiel a tus promesas Sopla Señor en mi vida Y arrancame esta tristeza Sopla Sopla Señor Sopla Señor tu grandeza Sopla Hazme fiel en mi pobreza Sopla Desde Roma Desde Roma en los pasados días El Papa Francisco Ha dirigido El siguiente mensaje A las comunidades De Ecuador Bolivia Y Perú Pidiéndoles Que oren por él Y preparen Para que esta visita Sea un encuentro Provechoso Con el Señor Queridos hermanos y hermanas De Ecuador Bolivia Y Paraguay Falta poco para el viaje Con este saludo previo Quisiera expresar Mi cercanía Mi simpatía Mi buena voluntad Mi deseo Es estar con ustedes Compartir Sus preocupaciones Manifestarles Mi afecto Y cercanía Y alegrarme Con ustedes También Quiero ser Testigo De esta alegría Del Evangelio Y llevarles La ternura Y la caricia De Dios Nuestro Padre Especialmente A sus hijos Más necesitados A los ancianos A los enfermos A los encarcelados A los pobres A los que son víctimas De esta cultura Del descarte El amor Del Padre Tan misericordioso Nos permite Sin medida Descubrir El rostro De su Hijo Jesús En cada Hermano En cada hermana Nuestra En el prójimo Solamente Es necesario Aproximarse Hacerse prójimo Como Jesús Le dijo A aquel Joven Doctor de la ley Cuando le preguntó ¿Quién es mi prójimo? Hace lo que hizo El buen samaritano Anda y hace lo mismo Acercate No pases De largo En este viaje Visitaré Tres naciones Hermanas En esas tierras Del continente Americano La fe Que todos Nosotros Compartimos Es fuente De fraternidad Y solidaridad Construye pueblos Forma familia De familias Fomenta La concordia Y alienta El deseo Y el compromiso Por la paz En estos días Previos A nuestro encuentro Doy gracias A Dios Por ustedes Y pido Que sean Perseverantes En la fe Que tengan El fuego Del amor De la caridad Y que se mantengan Firmes En la esperanza Que nunca Defrauda Les ruego Que unan Sus oraciones A las mías Para que el anuncio Del evangelio Llegue a las Periferias Más alejadas Y siga Haciendo Que los valores Del reino De Dios Sean Fermento De la tierra También En nuestros días Que la Virgen Santa Los cuide Como Madre De América Que los cuide Y que el Señor Los bendiga Muchas gracias Hasta prontito Y por favor No se olviden De rezar Por mí Gracias Bienvenido Mensajero De la paz De la justicia Y el amor Bienvenido Papa Francisco Jesucristo En ti Bendice Bendice al Ecuador Bienvenido Mensajero De la paz De la justicia Y el amor Bienvenido Papa Francisco Jesucristo En ti Bendice El amor El amor Nuestro pueblo Tiene hambre Y sed De Cristo Y abre a ti Las puertas De su corazón Pregonero Del perdón Y la alegría Nuestro pueblo Clama urgente Oír tu voz Bienvenido Mensajero De la paz De la justicia Y el amor Bienvenido Papa Francisco Jesucristo En ti Bendice El Ecuador Tu presencia Fortalece La esperanza Este pueblo Que en la fe Lucha y camina Tu palabra Tu palabra Nos devuelve La confianza Y a seguir Siempre Al maestro Nos anima Bienvenido Mensajero De la paz De la justicia Y el amor Bienvenido Papa Francisco Jesucristo En ti Bendice El Ecuador Este viaje del Santo Padre A estos tres países De América Latina Países que Como el mismo Expresaba Desde el punto De vista Geopolítico No son los más Grandes Importantes Era para mostrar Ese deseo Que él quiere De ir a las periferias Aquellos sitios En donde hay Mayores problemas Sobre todo Que son Territorios Incluso Dos de esas naciones Donde hay Muchísimos indígenas Que muchas veces Han sido Olvidados Por las autoridades Civiles Y en parte Un poco También Por la iglesia Pero En donde Se ve Que hay un interés Pastoral De acompañamiento De ayudarlos De poder Reflexionar Con ellos Sobre todo A partir De esta última Encíclica Porque sabemos Que los indígenas Pues tienen Un profundo respeto Por la tierra Por la naturaleza Y que nos pueden Enseñar a todos Un poco Esa espiritualidad Que se Manifiesta en ellos Este viaje Es muy importante Porque el Papa Por una parte Vuelve a su tierra A América Latina Se siente En casa Pero sobre todo Porque quiere Animar A los más pobres A los más necesitados A los que Se encuentran Muchas veces Descartados Por la sociedad Darles una palabra De aliento Una palabra De fe Y al mismo tiempo Incitar a A estos pueblos Para que busquen La paz La concordia La justicia Este año Santo De la misericordia Este jubileo Tiene una característica Muy particular Y es que el Papa Ha querido Que se centre Fundamentalmente En las iglesias Particulares Y yo creo que En América Latina Necesitamos Vivir esa misericordia De Dios Sentir que el Señor Nos ama Y que a través De nuestras actitudes Podamos igualmente Ser misericordiosos Amar Como el Señor Nos pide en el Evangelio Y al mismo tiempo Tener siempre presente Que la mayor expresión De la misericordia De Dios Es Jesucristo Nuestro Señor Que entregó su vida En la cruz Y hoy en día Nuestros pueblos En América Latina Necesitan realmente Aferrarse a esa cruz Con la esperanza De la resurrección De un desarrollo integral De un cambio Que permita Una mayor igualdad Y un mayor desarrollo De todos los pueblos También las comunidades Cristianas de Bolivia Se están preparando Para recibir A mitad de semana La visita Del Papa Francisco Apóstol del Evangelio Mensajero De la alegría Del reino De Dios Ahí en ese país Que está En el corazón De América Los bolivianos Han preparado Todo tipo de actos Para darle La bienvenida Al Papa Francisco Y para escuchar El mensaje Del Evangelio Del cual Él es portador Para el pueblo Latinoamericano Con Francisco Anunciamos La alegría Del Evangelio Llegas Llegas Trayendo Un nuevo viento Que acaricia Nuestro ser Unificando Hoy Bolivia Arraigándola En la fe Valles Si llanos Y altiplanos Hoy se rinden A Jesús Es tu llegada Que invita A ser un solo Corazón Para la alegría Del mundo Misionero Misionero Y discípulo La testimonio De Jesucristo Con Francisco Anunciamos La alegría Del Evangelio De Jesucristo Es un mensaje De unidad Lleno de amor Y de felicidad Renovando La fuerza Y el espíritu De la iglesia Reconciliándonos En Cristo Te damos Gracias Papa Francisco El próximo viernes El Papa Francisco Estará llegando Al Paraguay Las comunidades Cristianas Del Paraguay Están felices Con esta visita Han preparado Todo Hasta el último detalle Para reunirse Con el Papa Y escuchar El mensaje De la alegría Del Evangelio Del 10 al 12 de julio Francisco Estará en Paraguay Como mensajero De la alegría Y de la paz Como dice El lema De la visita A ese país Conversamos Con el embajador De la República Del Paraguay Ante la Santa Sede Don Esteban Kriscovich Quien empieza Contándonos Que clima Se respira En su país En estos días Ante una visita Definida Ya histórica En el Paraguay Actualmente Se vive un clima De una gran alegría Se toma Esta visita Del Papa Francisco Como un regalo Como una bendición Enorme Para nuestro país Tanto para católicos Como aquellos También Que están Alejados De la fe Yo creo Que este Acontecimiento Será Un hecho Histórico Para nuestro país Y los frutos Se verán En abundancia Ya se están Viendo El clima De unidad De participación De construcción Social Común Que se ve Para la organización De esta visita Es lo óptimo Desde el corazón De América del Sur Tierra de valientes Y raza guaraní Hoy el pueblo Grita jubiloso Está entre nosotros El apóstol del Señor Paraguay Paraguay se alegra Por tener esta gracia Que nos trae Tu visita Que ilumina La nación Nuestras vidas Se llenan De esperanza De sueños Y anhelos De un país Mejor Niños Jóvenes Y ancianos Cantan Llenos De gozo A una sola paz Gracias Santo Padre Mensajero De alegría Y paz Gracias Santo Padre Por bendecir Paraguay Mientras Nos alegramos Con nuestros hermanos De Ecuador Bolivia Y Paraguay Que Vivirán La experiencia Del encuentro Con el Papa Francisco Aquí en nuestro propio Continente Vamos a escuchar El Evangelio Que la Iglesia Proclama En todas Sus asambleas Litúrgicas De este domingo Jesús vuelve a Nazaret A su pueblo natal Y allí Por segunda vez Los suyos Lo ven con distancia Y prevención Poco antes Según Nos narra El Evangelio De Marcos De vuelta a casa Y después de elegir A los doce La gente acudió A él En tal número Que se formaban Grandes aglomeraciones Y no podían Ni comer Sus parientes Habían ido A buscarlo Porque creían Que estaba Fuera de sí Ahora Sus vecinos Y los que Le conocen Tampoco se fían De su sabiduría Ni de los gestos Que hace Porque Les falta La fe Para creer En él San Marcos Desde el comienzo Lo presenta Como el hijo De Dios Que libera Al ser humano Pero esta enseñanza Salvadora Opera En el ámbito De la fe Sus paisanos En cambio Lo ven Como el carpintero El hijo de María El hermano de Santiago Judas y Simón Un hombre trabajador Y nacido De gente conocida Alguien demasiado Cercano Como para Encerrar Algún misterio Jesús queda Bloqueado Y sorprendido Precisamente Porque la fe Estaba ausente Dice San Marcos Se maravillaba De su falta De fe A los ojos De aquella gente Que son quienes Saben más De su vida Su conducta La conducta De Jesús Queda tan lejos De lo religiosamente Admisible Que sus gestos A pesar De lo que Evidencian No merecen Credibilidad Quizá por eso La desconfianza Es mayor No desprecian A un profeta Más que en su tierra No desprecian A un profeta Más que Aquellos Que creen Conocerlo Muy bien Y no lo conocen De allí Jesús se fue A Nazaret Que era su propio Pueblo Y sus discípulos Lo acompañaron Cuando llegó El sábado Jesús empezó A enseñar En la sinagoga Los que estaban Presentes Lo escucharon Se preguntaron Admirados ¿Dónde aprendió Este tantas cosas? ¿De dónde Ha sacado Tantos conocimientos? ¿De dónde Saca el poder Para hacer Los milagros Que hace? ¿Acaso No es este El carpintero? ¿El hijo De María Y hermano De Santiago José Judas Y Simón? ¿Y no es verdad Que sus hermanas Viven en este mismo Pueblo? Y se quedaron Confundidos Y contrariados Por eso Jesús les dijo Al profeta Se le reconoce Y se le acepta En todas partes Menos en su propio Pueblo En su propia Familia Y en su propia Casa Y poniendo Las manos Sobre los enfermos Jesús sanó A algunos De ellos Pero no pudo Hacer ningún Otro milagro Pues se sorprendió Mucho de que Aquella gente No creyera En él Antes que te formaras Dentro del pie De tu madre Antes que tú nacieras Te conocía Te consagré Para ser mi profeta De las naciones Yo te escogí Irás donde te enví Lo que te mande Proclamada Tengo que gritar 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 Tengo que arriesgar Ay, de mi Si no lo hago Demos un vistazo al amigo de la familia de este domingo En primera página hay un reportaje a la fiesta de San Pedro, patrono de los pescadores Una crónica de la fiesta de San Pedro en las principales caletas y puertos de nuestra región de Magallanes Por venir Bahía Chilota, Puerto Natales, Puerto Toro y Punta Arenas Acompañado de hermosas fotografías que muestran la fe y la devoción de los pescadores organizados en torno a San Pedro El fiel discípulo de Jesús, constructor de comunidades allí donde fue anunciando el evangelio de su maestro En la página 2 hay un reportaje a la visita del padre superior general de la congregación de San Vicente de Paúl Estuvo el padre Gregorio en Punta Arenas y en Porvenir donde ejercen su misión pastoral Los padres de la congregación de San Vicente y las hermanas hijas de la caridad Luego tenemos una noticia triste Don César Astorga Tamayo, hermano del padre Sergio Astorga, director de los Salesianos en Punta Arenas Falleció en un accidente de tránsito en la región del Maule Sus funerales se realizaron el 26 de junio en la Media Luna de Codewa, región de O'Higgins Y como iglesia diosesana, el amigo de la familia expresa nuestra cercanía y compromiso por la familia del padre Sergio Orando por ellos en la esperanza de la resurrección También nosotros nos hacemos parte de esta expresión de pésame En nombre de nuestra comunidad de Jesús Nazareno y la nuestra propia Un saludo fraterno al padre Sergio Astorga y a su familia en esta hora de dolor Triste también el repentino fallecimiento de un alumno de cuarto medio del Liceo San José El amigo de la familia recoge el pesar y el impacto generado en la comunidad Por el repentino fallecimiento de Jaime Andrade Quinchamán La mamá de Jaime, la señora Lucy Quinchamán Que participa activamente en la comunidad del buen pastor El señor dio un testimonio de fe muy hermoso con ocasión de los funerales de su hijo Expresamos nuestras condolencias y nuestra oración por la familia Andrade Quinchamán Y por la comunidad educativa del Liceo Salesiano San José Otra noticia que contiene la página 3 del amigo de la familia de este domingo Es la invitación a los catequistas matrimoniales El próximo miércoles 8 de julio hay un encuentro formativo en la iglesia catedral Es a las 19 horas Ya sabe, si usted es catequista matrimonial está convidado a participar en este encuentro formativo Noticias de la diócesis de las comunidades de nuestra iglesia en Magallanes Que contiene la edición del amigo de la familia de este domingo 5 de julio Contigo Virgen del Carmen Juntos en el camino Tendemos la mano Para servir a Chile Y el próximo martes 7 de julio Comienza la novena de la Virgen del Carmen En nuestro santuario de Jesús Nazareno Tenemos para usted una invitación de parte de todas las familias Que componen el grupo de catequesis de preparación a la primera comunión Queremos compartir como familia estos nueve días previos a la fiesta de la Virgen del Carmen Renovando nuestra fe Bajo el manto materno de María Queremos conocer mejor a su Hijo Hacer nuestro su Evangelio Ir preparándonos Ir capacitándonos Para ser misioneros En nuestra tierra magallánica Para que el Evangelio de Jesús Este en nuestros corazones Y en el corazón de Magallanes Todas las noches Todas las noches A las 21 horas Aquí en el santuario de Jesús Nazareno Vamos a estar reunidos como familia En torno a la imagen de María En torno al mensaje Que ella nos quiere entregar Para que hagamos lo que su Hijo quiere Para que hagamos lo que su Hijo dice Para que seamos más hermanos Y portadores De la alegría del Evangelio A toda la familia A toda la región austral Con nuestra oración Durante estos días de la novena de la Virgen del Carmen Estaremos acompañando al Papa Francisco En su visita a América Latina Estaremos atentos A lo que el Papa Francisco Le vaya diciendo A nuestros hermanos de Ecuador De Bolivia De Paraguay Durante esta semana Que la alegría de ellos Que serán los dueños de casa Atendiendo al Santo Padre Sea también nuestra alegría La alegría de un pueblo latinoamericano Que no por estar separado Por fronteras geográficas De la geopolítica No por eso deja de ser Una gran familia De discípulos de Jesús Una gran familia La familia latinoamericana En Maipú Fueguetíne En Maipú Fueguetíne Crecio en Maipú Fueguetíne Crecio bajo tus ojos Allá va, allá va, allá va, allá va Virgen del Carmen A mi salvador Mi salvador Llevan tus brazos Y a mi patria entera La proteges con tu manto Y a mi patria entera Y a mi patria entera La proteges con tu manto El guaso siempre lleva El guaso siempre lleva Siempre lleva Bajo su manta Un escapulario Allá va, allá va Con la mazanta Con tu escapulario Allá vaya Chile Que te canta Chile te canta y sí Con lindas flores Rojas, blancas y azules Allá va, allá va Son tus colores Rojas, blancas y azules Allá va, allá va Son tus colores Colores chileros Reina del cielo Reina del cielo Radio Polar Ha presentado Domingo en familia Una palabra de compañía De amistad y fe Para usted que cree en el amor Domingo en familia Volverá el próximo domingo A esta hora Siempre En Polar